El Venezolano TV no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Este programa es presentado por Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. El manicure y pedicure de Yatzú López es cortesía de Menta y Canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, compartiendo esta cobertura especial que se realiza desde el venezolano a todos los acontecimientos que se registran en Venezuela. Yatzú, feliz comienzo de semana en medio de esta jornada de protesta que todavía continúa. Así es, por lo menos porque tenemos salud. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Tal y como lo señalabas al inicio del programa, el tema de las protestas no cesan. Más de 40 días en las calles, el día de hoy era un plantón que se realizó en diferentes estados. En Caracas, obviamente a pesar de la lluvia que se generó el día de hoy, allí estuvieron los manifestantes en diferentes estados también a lo largo y ancho. Allí ven parte de las manifestaciones que se presentaban, en este caso, en la ciudad de Caracas. Las personas allí se apostaron simplemente para rechazar las acciones que ha emprendido el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, no todo fue bajo esta consigna, es decir, no solamente se generaron los trancazos y fueron respetados, sino a nivel y a lo largo y ancho del país nuevamente se presentó la represión. Así es, precisamente vamos a ver a continuación este video que están viendo ustedes en pantalla, amigos televidentes. Vamos a apreciarlo con audio. Esto ocurrió en el oeste de Caracas, específicamente en El Paraíso, cerca de lo que es el puente 9 de diciembre. Esto queda exactamente entre la zona de San Martín y El Paraíso, muy cerca de la autopista. Señores, la Guardia Nacional disparando bombas lacrimógenas hacia el interior de zonas residenciales. Es decir, nuevamente continúa el rompimiento de protocolos en la instalación de este tipo de dispositivos de control de orden público. No se ha cubierto para nada lo que ha sido el respeto, obviamente, de los derechos humanos. Sabemos que lo siguen haciendo. Pero es que hay que reiterarlo, no tenemos que cansarnos de denunciar este tipo de abusos. Ahora vemos cómo en las zonas residenciales se generan este tipo de situaciones. Cuando en Venezuela no existe broncos dilatadores, no existe ahorita medicamentos para los asmáticos, quienes son los más perjudicados ante este tipo de situaciones y que están en sus casas. Pero lamentablemente a estos y que funcionarios no les importa. Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, denunció que un grupo de personas armadas, que son las que están viendo allí en pantallas y comandadas por Néstor Revero, el ministro de Interior y Justicia, tomaron el puente 9 de diciembre. Esto en el sector del paraíso, hablan de que estas personas armadas, que fueron parte de las fotografías que compartió Enrique Capriles Radonsky en su cuenta Twitter, se observan a sujetos con cascos y chalecos portando armas de fuego. Hay que hacerle seguimiento a esta situación. Así como también estamos muy pendientes de lo que ha ocurrido en Carabobo, al centro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Allí se registró una fuerte escalada de represión en varios puntos, Yatsú. Específicamente vemos allí cómo todo esto ocurre en una zona bastante popular de Valencia. Esta situación se presentó en el estado de Carabobo, específicamente en la ciudad de Valencia. Allí ven cómo hubo una batalla campal, específicamente en la autopista del este, en el estado de Carabobo, en Valencia, funcionarios de Policarabobo, Guardia Nacional Bolivariana, el CONAS, el CICPC, fueron identificados reprimiendo brutalmente a quienes manifestaban dentro de la entidad. No solamente fue la ciudad de Valencia, eso que están viendo allí es en el trigal, cómo detenían a las personas. Se hablan de más de 19 personas detenidas, prácticamente secuestradas, porque ahora el modus operandi es que lo llevan al Comando de Sur, que está en una especie de búnker un poco chavista, que secuestran prácticamente a las personas allí y no hay acceso a los funcionarios de quienes quieren hacer, darles la defensa legítima a estas personas. Entre estas personas arrestadas, detenidas, como quieran denominarles, ¿hay periodistas, Yatsú? Sí, las retuvieron, a los periodistas las tuvieron así, sin embargo no se los trasladaron al Comando de Sur, que está ubicado en esa ciudadela llamada Hugo Chávez. Pero fueron tres periodistas que fueron retenidos el día de hoy y parte, luego de unas horas los soltaron, sin embargo a estas personas sí se las llevaron, fueron situaciones bastante incómodas. Escuchemos parte de lo que ocurrió. Caminar, 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 para caminar, caminar, usted puede protestar, pero no puede cerrar la vía, caminar. Caminar, caminar, usted puede protestar, pero no cerrar la vía, no se puede cerrar la vía porque es un delito. ¿Qué van a decir, José, que son terroristas, que son personas que están desestabilizando al país? Es impresionante, vemos allí como ni siquiera representan peligro para ellos mismos, para los funcionarios. Es notable que están allí obedeciendo una instrucción y se están llevando a fuerza a estas personas. Vean allí, vean como contra una persona, contra una dama, señores. En los alrededores tratan de llevarse a esta muchacha, también a estos lugares donde se han instalado estos tribunales itinerantes militares para procesar a civiles. Ya hemos registrado esta anormalidad judicial que se produce en Venezuela, donde es calificada como algo totalmente irregular. Señores, a continuación también vamos a ver parte de lo ocurrido en Mañongo, también en el estado Carabobo, puesto que allí esto sugiere los disparos que se han disparado a las zonas residenciales. Agradecemos a la divina Providencia que ese vidrio estaba allí, puesto que la imagen fue tomada desde adentro del inmueble y precisamente ese impacto pudo haber ingresado y herido a alguna persona. Obviamente ingresó. Pero no hirió a alguien, por fortuna. Señores, esto ha ocurrido de manera reiterada, incluso en Caracas, donde se ha denunciado, en Caracas, donde estas balas, estos proyectiles han ingresado a los inmuebles. Vamos a escuchar lo que fueron minutos de estrés para quienes vivían en estas zonas residenciales de la ciudad de Valencia. Un ministro de Interior y Justicia, en este caso, debería evaluar que la hora en que ocurre este tipo de situaciones, y sobre todo el lugar, es el momento en que los niños, personas jóvenes, adolescentes, personas de la edad mayor, están resguardadas en su casa y estos disparos, estos proyectiles, están pudiendo herir a cualquier persona, ciudadano que se encuentre ajeno a estas situaciones de protesta. Esto no le importa. Es que aunque no sean horas para buscar a los niños a la escuela, que la mayoría no están yendo a clases por el desastre que hay en el país, estamos hablando que están reprimiendo con armas de fuego cuando eso está prohibido dentro de la Constitución Nacional. Esta gente está violentando diariamente el Estado de Derecho. No les importa. Se llevan a las personas presas, los llevan a tribunales militares, sin importar los derechos de los civiles. Y ven cómo se convierten prácticamente las calles de Venezuela en una batalla campal o en una guerra en donde están prácticamente masacrando a los venezolanos. Eso es lo que está ocurriendo. No obstante, además de estas barbaridades que estamos viendo, también estas personas siguen haciendo desastres con el medio ambiente porque de alguna manera para tratar de evitar que los manifestantes protestaran, esto específicamente en Nueva Esparta, a estas personas se les ocurrió la brillante idea de cerrar los desagües y esto es lo que ocurrió en una de estas calles y aparentemente esta situación va directo al mar. Estamos viendo, señores, cómo este desastre ecológico se produce en Nueva Esparta. Amigos, esto queda a discreción de las autoridades regionales y vemos cómo estas aguas servidas con cualquier cantidad de sedimentos, bacterias y totalmente agentes que pueden resultar ajenos a la vida están dispersos por la falta de disposición para colaboración de esta gente. Es decir, en el ejercicio de funciones vemos que no están cumpliendo con su trabajo. Es que esa fue la idea para que la gente no se aglomerara allí en manifestación fue justamente abrir las cloacas. ¿Qué tal? Eso es parte de la maravilla de este régimen. Precisamente continuando con el registro de estas situaciones anómalas que se han registrado en este día continuo de manifestaciones. Vamos a ver a continuación lo que es el accionar de la Guardia Nacional cuando funcionarios de este organismo castrense sacan a un joven de su casa precisamente al momento en que es interceptado al momento de estas protestas allí mismo en la zona insular de Por la Mar. en la zona de la Mar. Esas imágenes que ven allí es de terror que se lleven detenido este joven de esa madre o de ese familiar que lo está agarrando porque sabemos cuál es el accionar de esta gente, prácticamente los secuestran, no les dan ningún tipo de derecho, no les permiten que venga algún tipo de abogado, de oficio, muchas veces los dejan sin saber, sin tener ningún tipo de conocimiento y para una madre es una desesperación que se lleven a sus hijos en estas condiciones porque realmente el régimen cada día sigue violentando cualquier tipo de derecho y lo estamos viendo, la desesperación de las madres a la hora que se están llevando a sus hijos. Este tipo de procedimientos se registran también en Cuba, amigas y amigos, al momento en que hay este tipo de manifestaciones populares. Asimismo, en zonas apartadas, zonas populares, de repente llegan funcionarios uniformados de la autoridad de esa nación y se llevan a las personas sin dar muchas explicaciones pese al clamor de los familiares. Otra información que ha estado rodando desde tempranas horas de la mañana del día de hoy es que interceptaron en las Islas Canarias, en España, un barco venezolano, ¿saben con cuántas toneladas de cocaína? Casi dos toneladas y medias de cocaína. Agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional de España y funcionarios de vigilancia donera de la Agencia Tributaria han interceptado esta embarcación con bandera venezolana que transportaba estas dos toneladas y medias de cocaína. La información fue suministrada por el Ministro de Interior de España, Juan Ignacio. Pues allí vemos cómo... Esto es un montaje, seguro. Recordemos que lamentablemente Venezuela se ha convertido en un puente muy importante del narcotráfico dentro de lo que es la zona del Caribe hacia Estados Unidos y hacia Europa. Esto es parte de lo que estamos viviendo. Sin duda que esperemos ver la reacción de las autoridades competentes de Venezuela para dar explicaciones en torno al origen de esto, a ver quizás si hay algún tipo de acusación hacia las autoridades que hicieron este decomiso. En la próxima parte no se pueden perder lo que es nuestro inicio de segmento de entrevistas, puesto que ustedes están viendo en pantallas, amigos y amigas televidentes, cómo un funcionario, exfuncionario del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela fue interpelado por una muchedumbre en una conocida instalación acá mismo en la ciudad de Doral. En la próxima parte vamos a ver un poco las implicaciones que esto puede acarrear desde el punto de vista legal. No es aparte, ya volvemos con más. Dedícalo aquí. ¡Gracias!